muy buenas cazalobros cazatrofeos que ya estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver cubic parking un jueguecito que más o menos de 10 a 15 minutos vamos a tener un platino bastante rápido bastante asequible y bastante fácil simplemente es completar ciertos niveles ciertos puzzles en este caso y hacer un par de cositas de redundancia de repetir repetir que os voy a dejar cómo hacerla por aquí así que nada disfrutar del vídeo y si os ha gustado que compartáis que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo os dejo con el guardro un saludo 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 Gracias. 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 Charge complete. Gracias. Gracias.